Exactamente, cáncer. A mi amigo el más sensible que tengo ahí enfrente, que veo, tiene la luna en Capricornio, tiene a Plutón allí, ya tiene a la fortuna, y está muy feliz, porque va a tener todos sus planetas en la casa 5. Eso significaría dinero, apoyo a los hijos, beneficio, cuidado con broncas temperamentales con la mujer, porque puede llegar tarde, y entonces ahí puede haber un problema con la suegra, y con mujeres mayores de 40 años, lástima. Entonces, ahí todo, además, ya te había dicho, solo con los acuarios, aquí veo dos personas con el acuario, no se llevan bien. Aquí un compañero que tengo, pues sí lo entiende, pero tengan cuidado, porque simplemente la luna urano, sí diga que el señor al ser tan sensible, es tan temperamental, que empieza a caer en lo más profundo de su ser, cuando otra persona le habla mal. Entonces, tienen que tratarlo con pinzas, porque este día es demasiada hiper sensibilidad. Los desprecios, los malos entendidos y demás, pueden tener o ejercer un problema en eso. Y en las demás áreas bien, nada más que simplemente en la casa 4, que es la familia, todo marchará bien. Calita.